Eh, chicos, player pick, uff, 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 atentos, atentos que tenemos cositas por aquí No sé, no, no he mirado, eh, todo lo que sale aquí, ya no, porque siempre, siempre hay tweet donde te pone todo lo que te puede salir en los picks de estos Lo decente y lo decente, no sé cuánto es lo decente y cuánto no, voy a cara de esta pá, le voy a dar y a ver qué pasa ¡Suerte! No, muy malo, a ver, esta carta es buena, ¿vale? Son cartas muy baratas las tres, hay que reconocer que son cartas muy baratas Pero esa carta es buena, esa carta es muy usable y si tienes Liguán es una carta que va muy bien Es una carta buena, pero no, no es, no es un pick bueno, hay que reconocer que esto no es un pick bueno Esto no es un pick bueno Yo me cogería a Spence, pero lo que tú veas No sé de quién es Vale, te latí voy a abrir esto y que te, es más 87, te dan un 87 y dos 87, tío Es que de verdad Es que no me he visto, no me he visto nada de lo que está saliendo en estos, en estos sobres, eh En estos picks Seguimos abriendo parties Bueno Bueno El otro día hablamos también de estas cartas que tampoco dijimos que eran tan malas Sí que es verdad que no están saliendo nada tops Esta no está nada mala, dijimos el otro día, eh La dijimos el otro día que no estaba nada mal De hecho tiene un precio de, a ver Vamos a ver, vamos a ver los precios A ver qué es lo que, porque claro, habrá bajado todo un montón Esta estábamos hablando de dos, uy Espérate que se me ha liado Espérate que se me ha liado, ya me ha cogido la que no es Digo yo, no, no puede ser tanto dinero 45k, vale Vamos a ver esta Que tampoco tiene mala pinta Que son 47 Y A ver, no son malas cartas No son cartas No son cartas caras Pero no son cartas malas Y este vale 80k Sí que es verdad que este 80k Este es el más caro, Jorge 80k pero tiene 53 de agilidad, eh No sé yo esto, eh Esto a lo mejor Te llega en vape Te da una carrera Y todavía el tuyo Está pensando para qué lado se tiene que girar Y tiene 72 de aceleración, eh Yo me pillaría este Que la carta es muy barata Es la que dijimos que era muy barata Pero que era muy buena La verdad que era una carta que estaba muy bien Caron, gracias Ves, mira, se ha bugueado el bot Porque acaba de saltar los 90 bits de Jeremy Estaba bugueado Venga, pues te lo cojo Yo no lo veo mal, eh Siguiente party bag Muchísima, muchísima suerte, Paula Y espero que te lleves una alegría hoy A ver A ver A ver Hemos abierto tres Que han estado bastante mal Estamos hablando de un Pedri Que se ha quedado ahora mismo Por un precio de 227.000 monedas 227.000 monedas Que encima Lo habéis probado Lo has probado en mi cuenta Y sabemos que va bien Pedri Pedri es muy bueno A ver El precio encima de la carta está muy bien Coge a plata Quiere a plata Pau, me estás diciendo En serio Pau, plata vale 18.000 monedas Pau Escúchame Pau Pedri es media 90 Pedri vale 227.000 monedas Plata es media 86 Y plata vale 18.000 monedas Que sí ¿Quieres a plata? Ah, que es broma Joder Me acabo de rayar todo Digo yo Pero como puede coger una carta Que vale 18.000 monedas Que parece el precio de un plata De verdad Te habías asustado Cau, cau Me he asustado Creo que me he asustado Party bag Suerte Alberto Bueno No está mal tampoco No está mal No nos están saliendo cartas Caras, 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 caras Pero es que están saliendo cartas Que son muy decentes En qué tía creo que dijimos Que tenía 3 de pierna mala Y era lo que no me gustaba Pero igualmente Creo que eran 3 de pierna mala Sí 3 de pierna mala Pero igualmente es una carta Que vale 155.000 monedas Porque es muy buena Traoré ahora mismo está Es que hay que mirar los precios Porque si no Traoré son Yo es que no sé ahora cuánto valen 20k Traoré nada Y Bremer Que es muy barato Salió mucho Mucho, mucho Con los honoríficos También es muy barato Pero es muy buena también Son 40k A ver Yo me cogería en qué tía La verdad Siguiente Party bag Vamos a ver qué sale Bueno A ver Peri si siempre Se lo ha usado por todos Hola Andrew A ver precio de estas cartas Peri si siempre Lo ha usado a todo el mundo Así que me da que ahora mismo Ya no sé yo Peri si son Ese peri si son 28k Bueno, no se lo ha pensado Ya lo ha cogido Tú te has hecho las mismas que yo No puede ser que tengas Te has hecho lo mismo que yo Y no Venga Party bag Y encima ya los tiene Los otros dos Que F tío Que F tío Bueno, pues te coge Que lo tienes, ¿no? Que F Que F Lucas Vázquez es muy bueno A mí me gusta mucho Lucas Vázquez A mí me gusta mucho Lucas Vázquez Me gusta mucho No sé cuánto valen Te digo los precios, ¿vale? Si te interesa saber precios Te digo precios Primero, ¿vale? 48.500 El segundo, ¿vale? 40 Y Lucas Vázquez, ¿vale? 95 Luquitas Yo cogería a Lucas Acá Por una de casi 500k, ¿eh? Por calidad de precio Me quedo con Lucas Vale Otra Party bag Esta es muy buena Esta es muy buena Esto no sabéis La locura de carta que es Probada por mí Muy buena carta No sé cuánto vale Fred Te lo voy a mirar Por si acaso Quisieras más Otra Quisieras llevarte Pasta Fred son 279k Fred es caro Calulu son 90 Creo, algo así Pero Calulu es muy bueno Pero Fred Son cositas Encima Fred es media también La verdad que Muy buen pick este Muy buen pick este 98 agilidades de Fred Juego con esta carta Agresividad 98 Energía 98 O sea, resistencia A ver, yo cogería Fred Porque Calulu es más barato Y te lo puedes fichar Es que estos son casi 300k de carta Y ahora sí Wonder Tú terminas El directo de hoy Se llama Wonder No, sí Tú terminas Wonder El directo de hoy Con tu party baja Espero que la mejoremos todavía A la anterior Vamos para allá Bueno, no la mejoras Pero te llevas otra carta Como la que yo me he llevado Que son 160.000 monedas Y que tienen muy buena pinta Tiene muy buena pinta